¡Suscríbete al canal! La verdad que, bueno, vi vídeos sobre el juego y tenía muy buena pinta, así que, bueno, no sé qué me voy a encontrar. Voy a abrirlo y a ver qué tal. Así que, bueno, vamos a ello. Vamos a abrirlo. Vamos a ponerlo así para que lo veamos mejor. Vamos a ponerlo así para que lo veamos mejor. Tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza en el Colegio de Howard de Magia y Hechicería. Severus. Le juntamos a la lista del equipo los libros necesarios. Las clases comienzan pronto. Quedamos a la espera de su lechuza. Tiene muy buena pinta. O sea, tiene una pinta tremenda. Dice, elige a tu personaje. Pues si queremos que sea bruja o mago. En este caso, mago. Vamos a mirar las opciones. Idioma, ayuda, sonido, música, etcétera. Voy a quitar la música, así que vaya a sonar fuerte. Aceptar. Vale, aquí podemos personalizar un poco al personaje. En este caso, pues, el tamaño de la piel, etcétera, ¿vale? La nariz, los ojos. Vamos a mirar el tema del pelo. A ver. Mira el flequillo si lo queremos más bajo, más alto. A ver, la cara aquí. El pelo. En este caso, ah, vale. Se van desbloqueando los pelos a medida que vas pasando de nivel. Lo cual el personaje, pues, ya intuimos que va a subir de nivel. Eh, lógico. Vale, vamos a poner, a ver qué pelo vemos aquí. Está bastante bien, ¿eh? Los pelos. O sea, no está nada mal. Parece que, claro. Son poquitos de entrada y... Algunos son bastante feotes. A ver, aunque no podamos comprarlo... Ah, vale. Vale, vamos a utilizar este mismo. Tampoco es que se pueda hacer muchísimo más. No se puede toquetear ni ropa ni nada, ¿vale? Así que, bueno, pues, vamos a dejarlo así. Ah, bueno, mira. Siempre me ha hecho gracia el tema de dejarlo rubio. Por el tema de lo de Malfo y todo rollo. Vale, vamos a dejarlo así. Completar el avatar. Continúa con este avatar. Puedes editarlo después. De acuerdo. Vamos a ver qué nos encontraremos. Qué ganas, la verdad. Mola muchísimo. Vamos, vamos, vamos. A ver, dice Callejón Diagón. Vale, aquí tenemos para hablar con... Con este personaje. Rowan. Hola, soy Rowan Kana. ¿Tú también te estás preparando para ir al colegio de Hogwarts de Magia y Hechicería? Sí, aunque el Callejón Diagón es algo confuso. No sé por dónde empezar. Yo te ayudo. He estado leyendo historias de Hogwarts desde que recibí mi carta. Así que soy todo un experto en Hogwarts. Deberías comenzar por comprar todos los libros que necesitas en Flourish y Blot. Vale, pues. Hemos hablado con Rowan. Aquí tenemos algo para hacer. Dice, Flourish y Blot venden los objetos del libro que necesitas. Entra y búscalos. Vale, ver. Aquí podemos ir directamente a Callejón que vemos que está hacia allí. Vale, pues vamos aquí y entramos. Y está bastante bien. La verdad que tiene muy buena pinta. La verdad que lo esperaba muchísimo porque yo me considero muy fan de la saga de Harry Potter y bueno, ya os digo, tiene muy buena pinta. Así que si podéis, bajaroslo, echaos un vistazo. Bueno, la verdad que os lo recomiendo. Hora de recoger tus libros. Toca los objetos brillantes para completar las acciones y ganar recompensas. En este caso, pues, reúne los libros. Vale. A ver, vamos tocando progresivamente y vamos a ir encontrando todas las cositas. Vale, aquí también. Busca las repisas. Vale, vale, vale. Estupendo. A nivel fantástico, conozco este libro. Es genial, dice. Buenísimo. Vale, vamos a coger eso también. Pasar todas las páginas. Claro, todo lo que podáis coger y toquetear, mejor, claro. Vale, listo. Encontré todos los libros de mi lista. Le pediré ayuda a Rowan para buscar el resto de mis útiles escolares. Vale, tenemos todos los libros. Vamos a ver a Rowan. Vamos a ir al callejón de nuevo. La verdad es que es muy intuitivo los controles, ¿eh? No es nada lioso en ese sentido. Está súper bien hecho. Gracias por tu ayuda, Rowan. Encontré todos mis libros. Genial. Estoy tan emocionado por llegar a Howard que olvidé preguntarte tu nombre. Vale, en este caso, pues, podemos cambiar el nombre que queramos. En este caso, pues, bueno, ponéis el de vosotros o os podéis inventar uno perfectamente. Vale. Yo en este caso voy a poner el mío. Y ahí lo vemos. Encantado de conocerte, Julián. Es un gusto. Me emociona mucho llegar a Hogwarts. Lo sé. No he dejado de leer mi carta de aceptación desde que llegó. ¿Puedo ver la tuya? Vale, esta es la carta. Excelente. Yo tengo todos mis útiles, pero mi mamá me dio suficiente dinero para comprarme algo especial para la escuela. Quiero que todos de Hogwarts sepan que soy el chico intelectual. Listo para convertirse en delegado. ¿Qué crees que deberías comprar, Julián? Dice, pues, una bufanda, un suéter de buena calidad o un gorro con estilo. Aquí cada uno podéis elegir lo que queráis. Yo, evidentemente, voy a elegir que se compre un gorro. Un gorro con estilo. ¿Te verás bien usando un gorro con estilo? Buena idea. Tengo muchos gorros, pero ninguno tiene estilo. Debería ir a Ollivander. O sea, deberías de ir a Ollivander, donde están las varitas. Mientras yo me compro mi ropa. Así que, bueno, vamos a Ollivander, que lo tenemos aquí. Dice, se dice que la varita elige al mago. Ve a Ollivander por tu varita. Vamos a ir a Ollivander. Pulsamos aquí dentro. Y directamente, o sea, está muy bien porque es como si empezases la historia de Harry Potter desde el principio. O sea, sin ser tú, evidentemente, Harry Potter. Y poco a poco, ya os digo, vais entrando en Ollivander. Evidentemente, no sé en qué se enfocará la historia. Imagino, o espero que no sea igual que la de Harry Potter. Espero que sea distinta, con nuevos personajes y tal. Como ha pasado con Rowan. Y la verdad que tiene muy, muy buena pinta. Dice, no puedo creer que estoy en Ollivander. Aquí es donde todos vienen a buscar su primera varita. A ver. Hola. Es igual, ¿eh? Es prácticamente igual. Dice, hola. Garrett Ollivander. Así me llamo. Está aquí y va a recibir su primera varita, ¿correcto? Tengo lo que busca. Varita de manzano, núcleo de fibra de corazón de dragón. 22 centímetros, rígida, adelante. Agítela. Dice, dibuja el movimiento de la varita. Para lanzar el hechizo. Vale, esto es, pues, cuando empezamos, por ejemplo, con las películas de Harry Potter. Que, según la varita que vamos cogiendo, te va dando una u otra. No es culpa tuya. La varita elige al mago y claramente esta no es la varita para ti. Recuerdo que su hermano hizo estallar mi tintero favorito cuando probamos su primera varita. Dice, ¿conocí a mi hermano? Recuerdo cada varita que he vendido. La suya era de arce. Núcleo de fibra de corazón de dragón. 25 centímetros. Una excelente varita. Fue una lástima que la partieron por mitad cuando lo expulsaron. Tengo entendido que se escapó de casa después de ser expulsado y que no lo han vuelto a ver desde entonces. Eso debió de tener un gran impacto en usted. Sentí lástima por él, me enfadé mucho, me hizo tomar una decisión. O sea, podemos ir, según la decisión que tomemos, pues la historia imagino que irá enfocada a un sitio o a otro. O sea, eso está bastante bien también. El Bessie que es sentir lástima por él, por ejemplo. Él no se amaba, llamaba Howard. Solo espero que esté bien. La sensibilidad puede ser una gran fortaleza. Creo que tengo la varita perfecta para usted. ¿Vale? Según lo que le contestemos, pues tenemos una varita u otra. Lo que no sé si determinará luego el final del juego. No lo sé. Dice, varita de acacia, núcleo de pelo de unicornio, 30 centímetros y medio. Flexible. Vamos a ver si es nuestra varita. Vale, se ve que sí, que es nuestra varita. Perfectamente. Maravilloso. Espero con ansias ver qué camino elegirás. Vale, pues ya tenemos nuestra varita. Y dice, puedes irse. Estoy ansioso por lo que ocurrirá con usted. Ver. Vamos a Callejón-Diagón de nuevo. Y vamos a hablar de nuevo con Rowan. Oye, Julián. ¿Te gusta mi gorro? Te queda bien. Lucirás como el estudiante del primer año más listo de Howard. Fue tu idea. Buscaré tu ayuda cada vez que necesite conjeos sobre moda. Un momento. ¿Esa es una varita de acacia? Sí, ¿cómo lo supiste? Mi familia tiene una granja donde cultivamos árboles, que se usan para hacer varitas y escobas. Por eso me encanta quedarme en la casa leyendo. Evita que salga a ayudarlo en la granja. Eso y el hecho de que no tengo amigos. Podemos ser amigos. ¿No crees que soy raro? La gente normalmente piensa que lo soy. La gente piensa lo mismo sobre mí. ¿Por qué alguien diría eso sobre ti? Mi hermano es Jacob Márquez. El mismo Jacob Márquez que fue expulsado de Howard por romper las reglas de buscar las bóvedas malditas. Fue una gran noticia en importante El Profeta. O sea, el periódico El Profeta, ¿vale? Todos en la escuela lo sabrán. Lo sé. Todos pensarán que soy raro. Podemos ser raros juntos. ¿Qué debería hacer si alguien te molesta con el tema de tu hermano? Sígueme la corriente o mantente callado. Sígueme la corriente. Puedo defenderme solo, pero me sentiré más seguro si estás a mi lado. Entendido. Usaré mi amplio vocabulario para darle una paliza verbal al que intenta ensuciar tu reputación. Fue un gusto conocerte, Rowan. Me alegra conocer a alguien tan alegre y que sabe tanto sobre Howard. A mí igual, Julián, te veré en el Expreso de Howard en septiembre. Regresa con Rowan, que ya lo hemos hecho. Y capítulo 1 completado. Hasta aquí el capítulo 1. La verdad que a mí me ha encantado. No soy de jugar, soy muy fan de Harry Potter. Sé que voy a seguir dándole. Me gusta y bastante. Así que os lo recomiendo al 100%. Vais a encontrar en la caja de descripción el enlace para que os lo podáis descargar. Y ya os digo, pues una vez que lo probéis, me gustaría que fuiséis a este vídeo y me dijese que os parece o si esperabais más o menos. Y bueno, si podéis evitar spoilers, pues mejor. Así que nada chicos, ya os digo, no solo traer juegos al canal, pero me ha parecido interesante ya que me ha saltado la notificación de que estaba disponible. Espero que os guste. El juego tiene una pinta fabulosa. Tiene 10 capítulos, o por lo menos 10 capítulos primeros que estamos viendo de momento. Espero que os haya gustado. Dale a like, compartirlo y bueno, ya sabéis. Y a por vuestra carta de Hogwarts y os espero en septiembre en el colegio. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.